Code Dino H Muy buenas mis sueños y bienvenidos A... No se que pone ahí ¿Dotisodios? Bueno es igual Ujo, inspirado en Dinocresis, no Vale, esos son créditos Controles Mira No funciona esto, no funciona esto Pero menos puedo usar Armando, me alegra Me alegra Puedo usar Armando Es un juego muy parecido a Dinocresis Hay dinosaurios, ¿vale? Literalmente, hay dinosaurios No se si os voy a tapar media letra Pero bueno, tengo... Pues que está en inglés, así que Tengo su problema, ¿no? O sea, porque es un control tanque Es un control tanque con... Con... Con esto, con... Lo diré Con joystick Hostia, un control tanque con joystick Bueno, claro Es que el juego me dice Puedes jugar sin... Sin joystick Pero no puedo cambiar A ver Un segundín Vale, joder Es que parecía que no escuchaba por este... Por este... Esto Pues eso Con joystick Se ve lo que va siendo mierda y media Le doy el triángulo Ah, con el... Ah, con el triángulo apago Vale Con esto me agacho Y ya está O sea, no hay... No hay inventario Con el círculo corro Vale Se ve muy... Jo, macho Es que... Que el control tanque Este con... Con el joystick No ayuda a nada Y... Tampoco ayuda mucho Que... Es el botón de... O sea, esto es la puerta de salida, ¿no? Tengo que... Tengo que abrir... O sea, tengo que... Mierda Arreglar el generador, vamos No sé cuánto dura Esto Creo que es una demo Si no consigo tirarlo Porque... Igual es más complicada Esta que la otra Yo he empezado aquí, ¿no? Más o menos Es lo que digo O sea, con el control tanque Se mueve como quiere Yo he empezado por aquí, ¿no? Más o menos Claro, yo no es que no veo otra puerta ¿Veis lo que digo? O sea, estoy girando constantemente Bien Estoy girando constantemente De una manera un poco tonta The door is contained Sí, vamos que... O sea, que sea Pero me puedo... Vale, o sea Esto es como ir a... Esto es como ir escondido, ¿no? Vale Y me imagino que se ha apagado la luz Los dinosaurios No me van a ver Estoy andando a todos los lados A ver si veo A ver si veo Qué es lo que tengo que hacer Pero... No lo ponemos lado nada A ver qué hay ahí Nada Ventanas rotas Aquí hay una Joder Esta puerta no la había visto Se ha cerrado la puerta sola, ¿no? A ver Qué hay ahí el fondo Cago en la puta Los sonidos No me puedes dar El arma que llevas en la cabeza Cago en la hostia, chaval Tenía algo, ¿eh? Pero... No me ha señalado Qué es lo que tenía Le resta... Vale, y por qué no... Por qué no le das, amigo Si este es el generador Ya verás tú qué risa Cuando nos encontremos Al primer dino Ah, vale La llave Amigo ¿Coges eso? ¿Hola? Ah, vale Que está ahí Vale Gasolina para el generador Madre mía Qué susto me ha pegado El... Tontaina ese, chaval Ahora sí que me parece Escuchar algo Vale Generador Uf Ahora es cuando van a ver Los dinosaurios El primer susto Me lo voy a llevar también Y como que... Vaya, hombre Es que es lo que digo, tío No se ve nada No veo nada ¿Aquí? No, no es por aquí Vale ¡Vale! Libertad ¿Dónde estoy? Vale Un poquito más iluminado Podría estar el juego, eh Ya está Viene ¡Uh! Ah, vale Cargado Sé que había terminado ahí el juego Pues digo, joder Pues la demo es cortita No, por ahí he venido No, por ahí he venido Estoy viendo dinosaurio ¡Es que no le veo, tío! Está comido Está comido Bien Bien comido ¿Cinemática? ¿De dino? Ah, pues no está mal hecho, eh No sé dónde estoy Vale ¿Qué? No me veo, tíos Ah, vale Mira, ahí está el dino Supongo que si no enciendo la luz O no voy a la luz No me van a ver, ¿no? Y no sé si está en la misma habitación que yo O, eh Está detrás de esa pared Vale, no Está en la misma habitación que yo Pasa, amigo ¿Ve lo que digo? O sea, no veo nada No veo nada Está dando vueltas Vale En algún momento me va a joderla La cámara me va a joder en algún momento Me ha visto Ya está Jodido Es que no se ve mierda alguna ¿Se ha hecho daño el propio dinosaurio? No, pero a mí sí que me ha hecho daño A mí sí que me ha hecho daño No sé dónde voy No sé dónde voy No sé dónde voy No sé lo que tengo que hacer Es que está muy oscuro O sea, el concepto me mola Pero yo no veo No veo nada O sea Prácticamente Si veo algo es por la poca linterna Y el control tanque Con joystick No ayuda ¿Sabéis? Que tampoco sé Si tengo mucha vida Si tengo menos vida No sé dónde está La cámara es que También Está ahí No ha visto Ahí viene Me va a matar Vale A la siguiente me muero Ya está A esta me muero ¡Auxilio! Empezamos desde aquí No sé si es por qué Me ha acercado tanto a él Joder macho ¿Otra vez me ha atascado con esto? Es que es para pegarte La verdad No me veo Vale He entrado en esta habitación Que no sé lo que hay Creo que él no puede abrir puertas Así que Voy a dar Voy a dar por hecho Que no puedo abrir puertas No he cogido el otro objeto Tampoco me voy a arreglar Vale Hay otro Joder macho Y te atascas Y te atascas Y te atascas Es la hostia Es la hostia De verdad Es que es la hostia Por la puta cámara Es que no la veo ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde está? Es que por mucho de verdad Que cambie El ¿Dónde estoy? O sea Me gusta la idea Pero está tan oscuro Tío De yo de verdad Es que no me veo Prefiero Prefiero morirme Bueno mira Vamos a dejarlo aquí Porque Es que es lo que digo No me veo No veo Donde estoy No sé Que está haciendo el personaje O sea Demasiado oscuro Vale La idea me gusta Pero demasiado oscuro O sea Si La oscuridad O sea Si hubiera un botón De iluminar Porque no creo Que aquí haya nada No No Aquí no hay Para iluminar Se vería mejor Y no voy a iluminar Mi propia pantalla No voy a toquetear Aquí la pantalla Para iluminar Para luego tener que bajar O sea Que el juego Lo tenga definido Si no No lo hagas tan oscuro Coño Hay juegos de Playstation 1 Que no sé Que por limitaciones gráficas De aquella No Escurecían algunas cosas Pero no se veía así O sea Esto me parece Esto me parece horroroso Me parece Super horroroso Como juego de demo Pues bueno Está bien Pero es que yo no voy a No voy a seguir jugando A algo Que es que no veo O sea Es como aquel juego De miedo Que jugué Que medianamente Veía algo Y me daba miedo jugar Pero medianamente Veía algo En este caso no Pues sin más Nada mis pueblos y venidas Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!